bienvenidos a carolus tv tu destino para el mundo financiero en español porque carolus es la televisión del trading en carolus tv te traemos trading en vivo análisis diario del mercado y más todo en tiempo real los mejores expertos te mostrarán sus operaciones y te mantendrán al tanto de las últimas oportunidades en los mercados financieros no te pierdas las citas económicas con traducción simultánea al español para que estés siempre informado y eso no es todo desde el cripto show de la mañana hasta rompiendo el mercado tenemos programas emocionantes que exploran todas las facetas de las finanzas sintoniza y no te pierdas ni un solo momento carolus tv la televisión del trading en español